Sí, la verdad que la persona es muy triste porque es real penal. La verdad que veníamos jugando un buen partido. Y bueno, la verdad que pude meter el gol y por suerte no perdimos, ¿no? Bueno, el gol vino de una jugada un poco confusa. Aprovecharon esa oportunidad, ese quedo y esa por un momento confusión, ¿no? Y bueno, siguieron y la pudiste meter después del remate en el travesaño. Bueno, la gente de realidad se equivocó porque infracción no hubo. Le erra al jugador de ellos, la toca y bueno, la jugada sigue normal, ¿no? Y bueno, le pega Quiroga, regota el travesaño y la agarra con la cabeza y la meto por suerte. Bueno, el 1 a 0 parecía que les quedaba el partido para ustedes. De hecho, que tuvieron la chance del penal que vos me decías. ¿Lo que más lamentás? Sí, la verdad que lamento mucho el penal. Lamenté mucho el penal. Después nos contó un poco al final cuando la expulsión de Karini y nos manejaron mucho el balón ahí. Estuvieron situaciones de gol, tiraban centro por la banda y no es complicado. Pero por suerte, creo que es justo ahora el empate. ¿Termina siendo un buen punto para la raza? No, seguro, seguro. Sería un buen punto si ahora el domingo ganamos el local. Así que bueno, todos somos en este torneo. No, creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Lo presionamos, tuvimos mucha llegada. Pudimos convertir. Y bueno, por mala suerte derramo un penal que creo que si lo hubiésemos convertido hubiese sido otra la situación del juego. Después ya en el segundo tiempo, cuando nos echan un jugador, nos quedamos uno menos, nos tuvimos que replegar. Y creo que le dimos mucho espacio a ellos para que nos ataquen. Pero dentro de todo creo que supimos defendernos también. Y bueno, la mala suerte de que nos juegan también un penal que es dudoso. No sé si fue o no fue. Después lo veremos la semana. Pero creo que dentro de todo fue un punto que sirve. Con un rival duro que trabaja muy bien, es ordenado, sabe que juega. Así que creo que el punto sirve. El punto les da una mano importante a ustedes para sumar. Y también le da una mano a Teodolina, vaya parado. Sí, sí. Todavía es temprano. El torneo recién empieza. Faltan muchos partidos. Así que ahora va a pensar en lo que viene. El punto no sirvió. Nosotros siempre dijimos, si no se puede ganar hay que sumar. El empate servía. Y bueno, nos vamos contentos. Por ahí, porque empezamos perdiendo. Era una jugada ahí media confusa. Nos paramos y el partido siguió. No hacen el gol. Perdemos después. En la guerra falla en un penal. No hicimos nuestro mejor partido, pero lo buscamos. Intentamos llegar por afuera. Intentamos llevar al ritmo nuestro. En el primer tiempo nos apresuramos mucho. Hacíamos todo muy... Salíamos rápido y terminábamos rápido. Y no podíamos desgastar al rival. En el segundo tiempo tratamos de mejorar. Hicimos una cancha bien ancha. Llegamos al empate. Tuvimos un par de ocasiones. Pero bueno. No fue de nuestros mejores partidos. El rival también jugó bien. Y creo que el empate, dentro de todo, es justo. Nosotros buscamos por todos lados. Y no pudimos concretar. Da la impresión eso, ¿no? De que a la gente de Rivadario le hubiera gustado jugar un ratito más. Sí. Está bien que ellos después quedaron con 10. Pero sí, buscamos. Nosotros tratamos de buscar siempre. De generar. De hacer situaciones de gol. De poder ganar los partidos. Lamentablemente no se nos dio. Veníamos de perder. Sumamos un punto. También éramos local y no pudimos ganar. Pero vinimos a otra cancha. El rival también juega. Hizo un partido digno. Con su arma. Peleó. Cuando llegó nos concretó. Y nosotros después lo buscamos. Y no pudimos. Concretamos una. Y fallamos dos o tres ahí cerquita. Y terminó siendo empate. ¿Le fue un rival un poco incómodo a la vez hoy Racing? Sí. Pero todos son duros. JJ. La liga se ha jerarquizado mucho. Las diferencias se han achicado. Por eso nosotros cuando ganamos cinco partidos al hilo. Teníamos que estar muy contentos. Porque hoy se achicaron las diferencias entre categorías. Imagínate en la misma categoría. Es muy parejo todo. Todos juegan bien. Todos tienen buenos jugadores. Ellos tienen con Pereira y Quiroga. Una delantera también muy peligrosa. Con gente que llega desde atrás. O sea que es un equipo competitivo. No le pudimos ganar. No le pudimos vencer. Nosotros al final del torneo. Dos puntos nos terminan sirviendo siempre. Yo decía que hay que buscar seguramente en los archivos. Para encontrar que un arquero ataje tres penales seguidos. Y hoy bien pudo haber cambiado la historia. Si era gol. Sí, pero se veía un gran atajador de penales. De todos modos. Sí, sí. Dos a cero se me hubiese incomodado. No iba a estar terminado el partido. Pero nosotros íbamos a seguir buscando. Pero bueno. Estuvimos siempre a un gol. Logramos empatar en el segundo tiempo. Y después no se dio. Uno busca. Intenta. Con los cambios sabemos que nosotros desde el inicio sabemos que tenemos un equipo que es ofensivo. O sea que con los cambios intentamos mantener ese equipo ofensivo para poder ganarlo. Y no se nos dio. No laérica. Vamos a miras. Noären. Noes. Noędzie. No. 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 Gracias.